Hola, muy buenos días a todos No estoy enfocado y no sé por qué esto últimamente no enfoca bien Pero bueno, muy buenos días a todos Martes 5 de abril y 11 y 20 de la mañana Y estoy inmortalizando en este momento Porque esto sí que es inaudito Ver cómo está lloviendo en Barcelona Así que nada Hoy no ha habido, las cosas como son No ha habido cojones de salir a entrenar Estoy súper desenfocado, no sé por qué Como lo que decía No ha habido cojones de salir a entrenar Ayer acumulé un día de cansancio bastante heavy Y eso me ha impedido el que tuviera hoy valor Para poder salir a entrenar Y es más, y llegar también a mi hora Gordon Pero bueno, como ayer también metí un poco más de horas Pues hoy voy un poco más tarde Y para allí que voy porque como dejé la visión Gordon Voy para el metro ¡Suscríbete al canal! Bueno pues ya he salido de Gordon Sin Después he estado trabajando toda la mañana y gran parte de la tarde Al fin hoy he podido salir a la hora Como me suele tocar normalmente Que creo que son las 6 Sí, las 6 o así hago así más o menos para casa Así que voy para casa que estoy destrozado Y a ver si consigo sacar energías O no sé, algo de tiempo para poder entrenar Tal y como os contaba en el vídeo de ayer A ver, espera un poquito Vale Tal y como os contaba en el vídeo de ayer Tuve que dejar la bicicleta en Gordon Sin Esta que veis aquí Esta pedazo de bici de Sprinter Tuve que dejarla en Gordon Sin Así que hoy toca volver a Gordon O sea, a casa desde Gordon En mi bicicleta Bueno pues os cuento la historia de mi vida Estaba tan cansado que me he tumbado en la cama Para ver unos vídeos Y me he quedado frito Así que son ahora No sé si son las 10 y algo Sí 10 y 25 Y como ya veo que voy a estar súper desvelado Pues mira, voy a aprovechar Y voy a salir a correr Que es lo que tenía pendiente Así que nada De esta forma voy a poner fin a este vídeo Voy a dejar subiendo el vídeo Así que igual mientras voy corriendo Ya estará por ahí Así que nada Venga, nos vemos Tú y yo nos vemos en la próxima semana con más Y mientras tanto A disfrutar ¡Gracias!